Hello everybody, hola chicas y chicos, como les digo, acá estamos en el mercado de chorrillos de pescado artesanal, miren, no les miento que es fresco, todo fresco pescado del día, del día, ok, así que ven a comprar acá chorrillos al terminal de chorrillos, pescado fresco del día, miren.